De un violín a tamisqueño, ronco de noches coprera Yo traigo para el recuerdo esta chacarera Guitarra de voces roncas, me bordoneaban la sangre Cuerda de tripa y apada, y prima de alambre Ronca es la voz de la ausencia, ronca es la voz del consuelo Rongo el adiós que me brota, trae tu pañuelo Mi chacarera rojera, vos serás mi compañía Porque roncas o las coplas, les da pena mía Muy ronca es la voz del hombre, que anda con su amor perdido Y su corazón que canta, un pilao de vino Muy ronca me dio su boca, ronca promesa de amarme Muy ronca me dijo al tiempo, tendrás que olvidarme Ronca es la voz de la ausencia, ronca es la voz del consuelo Rongo el adiós que me brota, trae tu pañuelo Mi chacarera rojera, vos serás mi compañía Porque roncas o las coplas, les da pena mía A ver, a ver, a ver